En primer lugar, creo que estamos firmes en que a esta duda de la reunión, que está más calmada, pero menos atenta, sostenemos toda la unidad de carta abierta. Nosotros no le vamos a regalar a la derecha argentina, que ya tiene bastantes triunfos, una victoria más. Y me parece que no es el momento de pensar que nosotros nos podemos deteriorar porque estamos discutiendo, todo lo contrario. Por eso comienzo por el primero de los tres puntos que voy a mencionar, que es el futuro de carta abierta. Yo creo que carta abierta tiene que sostener su condición, que es parte del kirchnerismo, pero con su especificidad. Su especificidad es que se trata de un grupo que produce o reproduce ideas, y por lo tanto trabaja con esto. Si nosotros consideramos la cantidad de gente que venía a las asambleas en otras épocas, lógicamente, a las historias hacia ahora, tenemos que tratar de ver cómo pudimos recuperar ese público y cómo pudimos trabajar. Las dos mesas redondas que hicimos hace poco nos llevan a ese camino. Por lo tanto, insisto en la propuesta que he hecho de que tengamos una mesa redonda cada 15 días y una asamblea de discusión política como esta cada otros 15 días, lo cual no implica que nosotros nos pronunciemos probablemente hasta una o dos veces por mes, porque podemos trabajar no solo declaraciones, como aquí se dijo, sino también caracas que pueden ser hechas paralelas. Y esto va al lado de algo que reitero otra vez, que es la necesidad de producir una renovación de la coordinación. No digo este sí, este no. Que hagamos una coordinación nueva, que pueda repetir nombres, muchos nombres o no, que tiene que tener mujeres. Hay un punto que es, digamos, que yo propuse agregar y que fue aceptado, pero creo que ahora tiene una mayor importancia, que es en relación al tema de las Fuerzas Armadas. Ahí, en la declaración, en el texto primario, se señalaba que rechazábamos toda política que fuera de giro a la derecha respecto a la política de Fuerzas Armadas que había desarrollado el kirchnerismo y que planteábamos que esto tenía que la discusión sobre la política de defensa cualquiera afuera tenía que hacerse después de resolver el tema del ARA San Juan. El ARA San Juan fue resuelto. De una manera vergonzosa, la Armada envió a uno de los 150 capitales de navío y coronel, nos mandó a anunciar que todos los tripulantes están muertos. El jefe de la Armada no tuvo la dignidad de asumir una situación como esa. Y yo lo dije aquí sin mencionar el norte. Ese jefe de la Armada, es decir, que ha dicho en reuniones de la Armada que no quiere una Armada del norte argentino. Y si ustedes se fijan en la doble página de la Nación, que lo hizo, digamos, no tenía más remedio que hacer, pero se le había publicado las fotos de todos, es una Armada mestiza la nuestra. Se parece mucho más a Milagro Sala que a Juan Álvarez en la tesis de la de San Juan. Bien, entonces, tenemos otro hecho en estos días. A mí me fallo fantástico de la justicia argentina, que el pesimismo incluso de sectores de los derechos humanos pensaba que iba a caer, que es la condena a los represores de la ECA. El pesimismo es la condena a perpetuidad y otras que son condenas realmente muy fuertes. Yo quiero oponer eso, que es la Armada de la dictadura y de la represión, a lo que fue esta defibración que entró en servicio, la de la de San Juan, en el año 94, el más veterano, entró con su valor y cumplió con su deber, pero eso hay que reconocerlo. Me parece que nosotros no podemos no mencionar esto y rechazar claramente los planes que son ciertos de cambio y que se iban a hacer más allá de que el marido de San Juan, que es una reorganización de las Fuerzas Armadas, una racionalización de las Fuerzas Armadas por el objeto de colocarlas en una política de servitización. Y ahora ya que Horacio habilitó el tema del guión, yo fui el que propuse el tema de kirchnerismo-peronismo, pero no lo propuse como una unidad abstracta o genérica. Hablamos de, o hablé en ese párrafo, y lo reitero acá, de la organización y profundización del kirchnerismo y del peronismo resistente. Pensemos que esa unidad, esa unidad política, eso se crea desde factores políticos. ¿Cómo van a confluir esos factores? ¿Quiénes van a confluir? Está claro, podemos decir uno que no va a confluir, que es el hombre sin votos, tiene votos en el Senado, pero es el hombre sin votos, que es Pichetto, que es un cadáver insepultro que camina en el Senado por la realidad, pero en su propia provincia no se vota, y se va en el Senado. Y otro que ha dado vuelta por ahí, Massa, que tiene más votos que Pichetto, o Tuguey, etc. Ahora bien, ¿cómo se va a dar esa unidad? Eso depende de la política. Nosotros tenemos unidad, si no somos kirchneristas, es porque tenemos una ley. ¿Cómo apelan los movimientos con nombre propio? Apelan a su vida. Entonces, se trata de producir esta unidad combatiente, de la cual los sindicatos han dado un buen resultado por ahora, el tema del acto del otro día, que fue realmente muy importante, precedido un plenario en el que tuvimos varios compañeros de carta. Esa lucha va a ser muy compleja, pero yo quisiera señalar que hay una identidad que se comparte. Los que estamos acá, la mayoría votamos, la totalidad hemos votado en la capital federal, la Unión Ciudadana. Les recuerdo que hemos votado al presidente del Partido Justicialista, en el Congreso del Partido Justicialista, María de Rópez Calde, y votamos a un candidato del Partido Justicialista, que es Daniel Filmos. Y que tenemos cantidad de sectores que son definidamente peronistas y kirchneristas, que están con nosotros. Vos mencionaron muchísimas agrupaciones y dirigentes. Pero también tenemos que ver que hay sectores que van a girar o no giraron, ahora que se mencionó con toda razón al menemismo, que fue un hecho del movimiento peronista, como traición a sí mismo, pero con la permanencia de la enorme mayoría de los cuadros de dirigentes. Recuerden lo poco que se fue. Y recuerden que hay, adentro del kirchnerismo, gente que estuvo en el menemismo, y no me quiero extender a esa historia. Que cambiaron, porque eso es parte del proceso de la política. Por eso digo, nosotros tenemos que trabajar en difundir ideas. Tenemos un debate que desarrollar que otros grupos no desarrollan. Los debates que se plantean en el caso de la situación de América Latina, el tema de mujer y género, el medio ambiente, el debate sobre la democracia, el debate sobre el socialismo del pasado y del futuro, la política en la área argentina, la situación de la política industrial argentina. Y con eso tenemos que buscar y llegar mucho más firmemente, mucho más extensamente, a aquellos dirigentes políticos, sociales, culturales y sindicales a los cuales estas discusiones no les llegan. No les llegan porque están en una situación muy directa de producción política. Nosotros tenemos que trabajar en eso y en eso vamos a tener mucha influencia. Estaremos en manifestaciones, estaremos en muchas cosas, pero no vamos a definir las acciones políticas inmediatas. De tal modo que entonces ese fue el sentido de la propuesta de kirchnerismo, peronismo que resiste y peronismo que se agrupa al final bajo una hegemonía que esperamos que sea la nuestra para lograr la unidad que derrote al macrismo. Pensemos en Chile. Chile tiene una elección en las dos semanas donde si la izquierda va a apoyar al candidato semi-vituperado de Bachelet va a ganar Piñera apoyado por un candidato que fue consiguió 13% de votos que es horrorosamente estinochetista si no fue el presidente con Piñera. Deberían pensar lo chileo en lo que pasó en la votación Macri-Scioli. Creo que entonces nosotros tenemos que luchar contra el sectarismo, excluir a los protagonistas de la capitulación, recordar que la política no muerde en las condiciones de la acción y yo quiero subrayar también personalmente que las tres banderas de la revolución francesa me parece que debemos incendiar mucho la fraternidad y de esas tres consignas del peronismo debemos recoger mucho lo de la solidaridad. A veces no hemos trabajado bien en eso ni incluso personalmente para poder producir lo que ahora tenemos que sacar con la de esta semana una carta que nos define. Vamos.